hola mis gamers como estamos ahora les traigo otro videito random para mi canal estamos a jugar al funrace 3d es un juego donde tenemos que ir corriendo escapando de obstáculos es como si fuera el hombre al agua se acuerdan si jugamos bueno algo parecido es vamos a ver que tenemos que jugar otis vamos vamos hoy me caí vamos bien, bien, me vamos a bailar, está festejando muchachos, me van a dar al Pokémon, no, que mierda eso, al Ash, personaje Ash, a ver si me toca jugar, no vi el nombre ya, 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 bueno, ahí no va, casi pasó todo de una, vamos, y, oh, que es eso, vamos, bien, gané, no, hay que calificar Yes, y, oh, que tal, vamos, toman, yanti No puede ser, que ya hemos quedado en todas las 3, a ver tengo un personaje nuevo, decía que tiene un personaje bloqueado, donde está, me engañó, me remintió, bueno, voy a correr con, bueno, no me lo dio, no, no, no era así, bien, me he mojado, vamos a ver, vamos a ver un videíto, no, para reclamar, dame el videíto, dame el puto video, que lo parió. Vamos a jugar a ese, vamos a jugar al fan race, no sé ni como se llama ese. Dale, que me estás atrasando, tío. Sonamos, creo que es el fan city, me cambiaron de juego. No me jodas que tengo que construir, me estás reventando las pelotas. Dejense, joder, no, 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 yo puse un juego de correr, no un juego de... Dios mío. Vamos a hacer una última carrera y ya me vamos a dejar el video hasta acá. Vamos a ver. Voy a lo que estoy viendo. Me la pego en la cabeza. Pero la puta madre. Me gano. Que hijo de puta, eh. Vamos con Benito Camela Vamos que viene eso girando Vamos, vamos, vamos Bueno gente, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video del día de hoy Vamos a ver Vamos a ver, antes de dejar el video No, gracias Bueno gente, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video del random Mañana domingo voy a estar subiendo Cuatro videos más Díganme en los comentarios Si el Beach Boogie Race Que estoy subiendo, les gusta o no Para buscar otro juego Y bueno, suscríbanse a mi canal Activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos Siganme en mis redes sociales Jugando con i23 en Facebook Y en Instagram Y NicoGamer23 Bueno, si les gusta Dejenme un me gusta Dejenme un comentario lindo Así que eso Nos vemos en el próximo video Adiós, adiós 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 Adiós